¿Qué pasa? Tenemos saludos en recuperación para nuestro morador El Saborecito del Peñón, Lugas de la 25 Dice el señor Pedro Cerea Correa, checaron sus señores seguidores Adan el tragando, el mundo y el egiso Desapareció para la gente donde vamos a dar un saludo para cerrar la filia Que no pudo venir porque no pudo pasar un camión, no pude ser La gente que nos acompaña es el programa de la filia para recordar a un barrio Para todo el amor del mundo, para el Eri y el padre de Charín, que ya pensó de pinche catarrín Para el píter en la del pagarito de tortas, para el egiso y la familia romero Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar un tema que vamos a dedicar Haciendo un amenaje en vida a Pablito Perea, sonido arcoíris A él me gusta mucho la música rara, la música con guitarras Y ese tema lo hemos encerrado como un amenaje en vida para Pablito Perea, sonido arcoíris Vamos a ver el tema que nos dice, 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 la guaraquita Arcoíris Vamos a empezar a bailar Vuelga el tema, nos acompaña uno de los clubes de antaño En México ha decidido pasarle con el baile de César y sus tibujos Vamos a empezar a bailar La guaraquita se llama Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar Y vamos a empezar, vamos a empezar Vamos a empezar, vamos a empezar Con la organización de crisis Al chileta, a la madre, todos los clubes de la gente Como dice, nadie se parará, hijos del pericón, destruyentes de San Isidro. Vamos a llevarlo, ¿cuál es? ¡Major! ¡Sabroso! Esta noche es el Sinalco, incomparable el que viene así, que a nadie fue yo, e inolvidable, son y la chivina. ¡Sabroso! ¡Sobroso! ¡A toda la banda next! ¡Fijos de la calle! ¡Leto! ¡Pierna! ¡Laní! ¡Saná! ¡Saná! ¡Santís! ¡Sabroso! ¡Esta no entende! ¡Aquí iniciamos! ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!